Señora No es su culpa, usted no ha dado ni un minuto de su tiempo Me he enamorado como un tonto, lo confieso Es su belleza que me atrae, lo comprendo Señora Usted no ha dado ni un minuto de su tiempo Me he enamorado como un tonto, lo confieso Es su belleza que me atrae, lo comprendo Señora Señora Como decirle al corazón No debes Enamorarte de ella porque dueño tiene Si al corazón no lo manda nadie Señora Señora Cerré mi puerta viéndole a mis sentimientos Y mis oídos ensañar repitiendo La quiero Señora Siento celoso Cuando la besa Siento un nudo en mi garganta Un trago amargo que envenena mis extrañas Si un día le falla Seré su dueño Seré su dueño Señora Señora Que usted lo dé Que usted lo dé Si un día le falla Aquí me tiene Aquí me tiene Y te ha negado Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices Que sueñas Que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir Y derretir Se han transformado Se han transformado en tu único vestido Pero tú Pero tú Pero tú Nunca te quedas Cuando te ha calmado Ya tu ser siempre te vas Después que ando toco cada porro de tu piel Porque con ese Porque con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Yo no soy un ángel No soy un villano Solo soy un hombre Puedo equivocarme Y pedir perdón No soy un maestro Yo no soy perfecto Tengo mil defectos Quiero no tenerlos Por ganar tu amor Solo soy un hombre enamorado de ti Tengo un corazón Tengo un corazón Que quiere hacerte feliz Si me las di de galán Renuncio al papel Por un amor así Mírame Mírame Ay, dame una oportunidad Óyeme Es que te hablo con sinceridad Mírame Yo no soy un tonto Tampoco el más listo He salido herido Pero en ti yo he visto Que no me harás mal Soy un hombre hecho Tengo alma de niño Perdón 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 Nena, 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 dame una oportunidad Óyeme, pero que te hablo con sinceridad Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Aunque si he sido un tenorio por casi una vida entera Yo, yo renunciaría a todo si algún día me quisieras Solo soy un hombre enamorado de ti De ti, nama y mamá Enamorado de ti Y puede ser, y puede ser que en el juego del amor Yo no lo había notado, pero llegaste tú Me enseñaste tu dulzura Y conmigo has acabado otra vez Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Es que eso es lo que pasa cuando uno prueba el dulce, nena Nos fuimos al hotel discretamente Y atrás quedó el banquete en su apoteo Los brindis por los novios De amigos y parientes Y el llanto emocionado de tu mamá Y ya en la habitación tendré nerviosa Es lógico al pasar de niña esposa Pero rompió tu llanto Tan desoladamente Que ahogada en los sollozos Te oí decir Escúchame, tienes derecho Al saber que en nuestro lecho Lo amanecerá mañana De lijadas rosas rojas Que demuestren mi virtud Guardaste para mí Y es lo que importa Intanto jugando Y que hermosa No tengo que saber Como ni cuando No tengo que saber Con quién o cuándo Nada romperá el encanto Cuando al fin te haga mía No busco la virtud De otros hombres Ni creo que ahora Mi honor esté manchado Y si por un momento Confieso que he dudado Ha sido porque hasta hoy Lo habías callado Pero pensé Yo no soy dueño De su vida en el pasado No me tiene que dar cuenta Yo tampoco he sido un santo Y no lloro avergonzado Guardaste para mí Y es lo que importa Intanto jugando Origen hermosa No tengo que saber Como ni cuando No tengo que saber Con quién o cuánto Nada romperá el encanto Cuando al fin te haga mía Guardaste para mí Y es lo que importa Intanto jugando Origen hermosa Aquella noche de boda Aquella noche especial Donde te entregaste toda Qué mujercita ideal Guardaste para mí Y es lo que importa Intanto jugando Origen hermosa Tus labios Color de rosa Tu sonrisa angelical Que parecías una virgen Escapada del altar Guardaste para mí Y es lo que importa Intanto jugando Origen hermosa En su ventana yo cantaba Y con el corazón Y con el corazón Que se mira Ha llegado la esposa mía Debo marcharme ya Lucía ¿Qué estás haciendo Cuando llores? Porque tú sabías ya Que yo era casado Que yo era casado Ya, ya, ya Adiós, Lucía Ya, ya Debo marchar Ya, ya, ya A otro en tu balcón Encontrarás Ya, ya, ya Adiós, adiós Lucía Y me acerqué a tu vida Solo Para comprar Para comprar Tu amor Lucía Y te compré Hasta el corazón Perdona si fue así Lucía ¿Qué estás haciendo? No, no llores Porque tú sabías ya Que yo era casado Que yo era casado Ya, ya, ya Adiós, Lucía Ya, ya Debo marchar Ya, ya, ya A otro en tu balcón Encontrarás Ya, ya Adiós 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 Lucía Adiós, adiós Lucía Vamos a decirnos adiós Y solo piensan Que aquí la vida ha pasado Chao, chao, chao Para decirte adiós Vida mía Solo basta decir Adiós Dios Chao, chao, chao Tú me pedías más amor Mi amor yo te daba Pero recuerda no te prometí nada Chao, chao, chao Nuestra relación comenzó como un juego Y ahora quien apaga ese fuego Fuego de amor Ha llegado la hora de marcharse Ya que el cuerpo se despide en dos amantes Adiós Adiós Lucía Chao 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 Chao